¿Podrían enseñarnos a girar la moneda entre los dedos? Bueno, agarras cualquier moneda Empezás siempre ahí en equilibrio En el dedo pulgar En esa posición Ahora bajas el siguiente dedo Y la giras ahí Y este dedo la pinza Ahí Ahora este dedo sube Y el siguiente baja un poco Y la pinzas ahí con el siguiente Y lo mismo con el último ahí Subiste y la pinzas ahí Y cuando llegas abajo Con el pulgar La agarras ahí y la arrastras Y ahí se va aplicando un poco de velocidad Con práctica Y si la practicas bastante Inclusive cuando estés En la parte final Puedes agregarle una segunda moneda Y hacerlo con dos Monedas Practiquenlo Y después me cuentan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!